¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Jefferson de Adderseed, los invito a elevarse conmigo y mirar unos juguetitos. Mi abuelita solía decir cuando niño, una frase que me resultaba muy divertida. Cuando alguien solía ser visto con regularidad exagerada, ella alzaba la voz y decía que lo veía hasta en la sopa. Esto se tornaría prácticamente literal en los inolvidables 90. Con estas figuritas de goma de Dragon Ball Z, siendo que por su tamaño, solíamos jugar con ellos hasta en la hora de comer o tomar el bascole con masitas, lo cual hace muy probable que varios de nosotros se nos hayan caído, ¿por qué no?, en la sopa. En Argentina, en plena fiesta del turco, Dragon Ball se transmitía por la señal Magic Kids, causando furor entre la gente sin discriminar sexo, edad o nacionalidad. Y las góndolas de kioscos y jugueterías no tardarían en ver sinundadas de merchandising oficial y trucha. Estas figuritas son incatalogables, debido a que llegaron en enormes cantidades, tanto sueltas como en blisters. Y como veremos a continuación, los manufacturadores eran evidentemente varios, llegando a existir dos figuras iguales, pero con diferencias tanto en su tamaño como en la calidad del molde. Como una plaga, donde fuera que uno se dirigía, se iba a encontrar con alguna de estas figuritas, las cuales llegaban a costar incluso centavos. En esta ocasión, haremos una platónica mirada a mi humilde colección, la cual desde ya no puede decirse que esté completa, pero espero que al recorrerla en contemplación, les transmite una porción de las cosquillitas que me hacen sentir en las porciones más sensibles de mi piel. Comenzamos, como era de esperarse, con el kokun, el cual tengo en dos diferentes formas. Podemos apreciar una leve diferencia de tonos entre ambos en su vestimenta, detalle cual nos remite a las ilustraciones originales del señor Tobiyama. Sensación que se difumina casi al instante al mirar las particulares expresiones en su rostro. Por su parte, en su fase de Super Saiyajin 3, posee unas ínfimas pulgadas de más con respecto a su forma base, como así también una falta medianamente considerable del detalle puro y duro. Anomalía la cual nos remite, por qué no, al famoso esteñido de la Family Game. Como detalle de color, podemos ver que Goku Super Saiyajin 3 posee una arcochita, la cual nos permitirá llevarlo colgado junto a nuestros efectos personales. Tanto de mí, que casi me salta este pecho figurín de Goku en su forma de Super Saiyajin base, invocando el ya famoso Kamehameha, la cual en mi opinión es de las mejores de la colección, dado su nivel de detalle teniendo en cuenta su tamaño. Pero si bien lo considero detallado, debo reconocer que en su mayor parte es gracias a la pintura, dado que su detalle de escultura es casi ínfimo, rozando por momentos lo fantasmagórico. Por último puedo agregar que tiene un rostro con reminiscencias de padecer paperas. Siguiendo con la Dinastía Son, tenemos a Gohan y Goten, ambos convertidos en Super Saiyajin. El primogénito lo tengo en dos versiones distintas de una misma base, la cual es esta postura tan singular que dudo sirva de algo a la hora de la batalla. Su rostro inflado evidencia que será moneda corriente en estas figuras y podemos apreciar que el tamaño no lo es todo al comparar el nivel de detalle de ambas figuras, quedando la versión colosal, humillada por la pequeña, debido a que por alguna razón posee una escultura mucho más difusa. Goten es la oportunidad perfecta para comprar no solo detalles sino también materiales. En esta versión se acaba haciendo el movimiento culmine de la fusión, para la cual afortunadamente dispongo el pequeño Drugs. Y si bien la escultura posee detalles más sutiles, el material, cercano al petróleo crudo, no es para nada agradable al tacto. La otra figurita nuevamente nos presenta la carita hinchada al estilo Kiko y una postura definitivamente peculiar, con un brazo extendido como pidiendo una moneda y la otra cubriendo sus partes nobles. Continuamos con el hijo de Bulma y el príncipe de los Saiyajins, hablo claro del pequeño Trunks. Tengo la dicha de tenerlo tanto en su versión de niño con la postura de la fusión, como así también en su versión mayor de viajero temporal con su traje de entrenamiento Saiyajin. Esta última es de un material un 17% más voluble que su relativo infantil y posee un grado de detalle más que aceptable, en el cual se evidencia el paso del tiempo manifestado en costritas de polvo acumulada entre sus recovecos. Por su parte el niño Trunks es uno de los más elaborados en toda la colección, siendo portador de un trabajo tanto de escultura como así también de pintura, el cual acaricia la perfección. Y si hablamos de estos pequeños paladines de la justicia, no podemos dejar pasar la forma fusionada de ambos, me refiero a Karusa, al poderoso y engreído Kotex, el cual tengo la fortuna de poseer dos veces en su faceta de Super Saiyajin 3. Entre estos dos muñequitos, solo resaltan dos diferencias leves de solidez de material y trabajo de pintura, evidencia de que tal vez sean producto de diferentes artesanos del delito. Antes de pasar a los villanos, veamos el resto de los guerreros Z de los que soy poseedor. Debo admitir que en este pequeño recorrido, he tomado conciencia de lo mucho que me gustan estas liriputienses figuritas, y me pone un tanto nervioso no poseer más personajes elementales tales como Krilin. Pero soy alegre poseedor de Tenshinhan, el cual fue bastante maltratado por el paso del tiempo, pero hace gala de un excelente nivel de detalle y diseño, siendo representado en una postura emblemática del personaje, basado en un momento en la franquicia, en el que el estilo de dibujo produce gran placer en mis contemplaciones. El material también es de lo mejorcito de la época. Gogeta es, lamentablemente, el último de los muñequitos con la cara inflada y nariz de calamardo, el cual está representado en una postura por de más peculiar, inquietante e incómodo de ver, como si estuviera intentando cagar la intemperie. Probablemente hayan querido representarlo haciendo explotar su ki, pero por su incapacidad de mantenerse en pie, debemos decir que el diseño de este emblemático guerrero lamentablemente coquetea con el fracaso. Los maltratos del tiempo le han hecho el tratamiento Van Gogh al verse su oreja reducida a la inexistencia por fuerza de la fricción y el material, que es el más blandito de toda mi conexión, parece haber reaccionado mal al proceso de moldura, puesto que su cara ha quedado con notables hundimientos. Y hablando de malformaciones, no puedo dejar de mostrarles esta curiosa rendición del príncipe de los Saiyajins que me ha regalado mi amigo, el artista platense Valentino, que pueden seguirlo por supuesto siguiendo el link que aparece en pantalla, el cual parece haber sido pasado por un filtro de posterización tan grotesco que le ha borrado absolutamente todas sus facciones, e incluso ha dejado este interesante resultado en uno de sus brazos. Igualmente, el color fluorescente se agradece, y más aún, cuando lo exponemos a la luz ultravioleta. Debo confesar que soy muy feliz aquí. Y ya adentrándonos en los terrenos del mar, tengo 6 piezas de las cuales van a gloriarme. Comenzando con el androide perfecto, Zed. Ese espécimen es parte de una línea, la cual tiene reminiscencias de lo que la cultura pop otaku conoce como SD o super deforme. Y de no ser, por ese desgastado de pintura en su rostro, su grado de conservación sería exquisito. En su postura, podemos apreciar su debería de vinculamiento en iguales proporciones. El siguiente es el mágico ser villano más querido de la franquicia de Tori, me refiero a Majin Boo. En esta colección se presenta en dos formas. Primero, en su forma de Kid Boo, el cual, al igual que es él... Disculpen. Mira a la perfección desde la vereda de enfrente, a causa de una anomalía de pintura en su rostro. Este pequeñín también tiene una argollita para acompañarte en todas tus aventuras. Y por otra parte, tengo esta otra versión de Majin Boo, habiendo absorbido a Gohan, la cual es todo un espécimen en sí mismo, dadas las cualidades de pintura que presenta en la parte superior de su cabeza y en el color de sus ropas, como así también su carita y postura, las cuales podrían ilustrar tranquilamente el grito de un gol de un hincha del balompié. Yenemba, con una carita chistosa y traviesa, es definitivamente una de mis favoritos. Su postura es dinámica y su esculpido no me permite quejarme. Incluso el trabajo tosco de color parece acertado y resulta en una figura sumamente agradable al nivel de un personaje de Family Game. Turles es otro de los ejemplares que han sufrido la clásica raspadita, perdiendo parte de su pecho, frente, pies e incluso espalda y nuca. Es una figura impecable que tan correcta casi llega a aburrirme. Aunque luego lo veo de nuevo y me azoto las espaldas por haber siquiera pensado semejante atrocidad. Y por último, Broly, el super Saiyajin legendario, con este diseño con detalles que denotan maestría. Otra versión super de Fomred, que tal vez incluso forme parte de la familia del muñequito de Cell que vimos previamente. Y debo aquí confesar que no estoy seguro del todo sobre si estos dos guerreros provienen de los años 90. Tengo mis dudas y les pido perdón a los nostálgicos más puristas. E incluso los insto a develar esta información de la cual carezco por medio de la cajita de comentarios. Pero ese espacio se entrega en sentimiento. Y estas dos figuritas hacen que me sienta muy bien. Como todo en la vida, la invasión de pequeños guerreros se ha terminado en la noche a la mañana. Dejando un vacío en mi vida que solo pude llenar. Consumiendo todo tipo de sustancias que alteran la percepción. Hasta que un buen día, cuando ya estaba sumergido de lleno en una espiral de autodestrucción. Veo publicados a la venta estas magníficas figuritas. Las miniaturas truchas de Dragon Ball habían vuelto por un segundo. Rebozando de detalles microscópicos. Cuya contemplación incurre en el ejercicio de la pilatelia. Pero esta nueva colección será material para un próximo encuentro. ¿Y tú? ¿Te has perdido en tu imaginación? ¿Viendo aventuras en miniaturas con estos guerreros? ¿Cuál o cuáles serán tus favoritos? Cuéntame todas las anécdotas que quieras compartir en la cajita de comentarios. Y vamos a crecer nuestra comunidad. Si es la primera vez que nos sintonizas y te ha gustado el video, suscríbete al canal. Regáanos un like y comparte este video con otros entusiastas como tú. Añádanos a Twitter, Facebook y sobre todo Instagram. Donde ampliamos el universo que aquí presentamos. Los saluda Jefferson de Adercy. Hasta la próxima.